Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Quisiera ser muerta Para cantarte en versos Lo triste que es mi vida Desde que te perdí Quisiera ser poeta Para cantarte en versos Lo triste que es mi vida Desde que te perdí Decirte con el alma Que a pesar de tu olvido Mi pecho sigue siendo Baúl de los Recuerdos Tu santo año de amor Que nada ha cambiado Que te sigo caí Baúl de los Recuerdos